La implementación del CISBEN 4 sigue generando malestar entre la comunidad por la nueva estratificación asignada, ya que según las personas afectadas han quedado en un nivel muy alto y en la mayoría de los casos, personas que carecen de recursos suficientes dejaron de recibir los auxilios y otros beneficios que otorga el Gobierno Nacional. Esta problemática fue expuesta por el concejal Nicolás Sánchez Díaz, ya que muchas personas de Cartago han resultado afectadas. Hoy los cartagüeños están viviendo un problema con la implementación del CISBEN 4 en el cual muchos cartagüeños han sido sacados, como la palabra coloquial, de los programas sociales que ofrece el Gobierno Nacional, entre ellos Familias en Acción, el subsidio del adulto mayor y que no pueden acceder a otros subsidios porque su categorización del CISBEN del 3 al 4 ha cambiado. Entonces es mi invitación a que por parte del Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Planeación y la oficina del CISBEN, se pueda analizar esta problemática y buscar soluciones desde el orden nacional. Que revisemos por qué hay tantas personas que hoy se encuentran en unos grupos como el C, que va del C1 al C7 y donde estas personas se están viendo altamente afectadas porque desde esta categoría ya no empiezan a recibir los beneficios que ofrece el Estado colombiano. Adultos mayores y personas desprotegidas son las más afectadas. Es triste, por ejemplo, ver hace poco, conocí un caso de un adulto mayor que con esos 80 mil pesos que le llegaba del subsidio del adulto mayor podía por lo menos realizar el pago de su habitación. Hoy, si no recibe estos 80 mil, pues qué va a hacer de la vida de este adulto mayor que no tiene de pronto acceso a otros beneficios. Entonces es aquí donde tenemos que analizar caso a caso, conocer las problemáticas, conocer cuántas fueron las personas afectadas, cuántos están recibiendo hoy beneficios de los diferentes programas por encontrarse en un grupo que los beneficia, pero también cuántos han salido por estar en un grupo que no es el apto para ellos. El concejal afirma que esto es el resultado de las políticas centralistas que se toman desde Bogotá sin conocer la realidad socioeconómica de las personas. Hay una frase que es muy coloquial que dice que legislan para Dinamarca y aplican en Cundinamarca. Eso es lo que está pasando hoy. En el orden nacional, desde un escritorio en Bogotá, se están debatiendo y se están formulando diferentes proyectos, como en este caso la formulación del CISBEN 4 que ha tenido tantas afectaciones, que han salido tantas personas afectadas en este y que lo que se busca es que estas personas puedan llegar a los territorios, conocer las verdaderas problemáticas del nivel regional, conocer las problemáticas, por ejemplo, de Cartago. No son las mismas condiciones de pobreza de una persona en la capital que las condiciones de pobreza de una persona en Cartago o en Anserma Nuevo o en diferentes municipios de nuestro norte del Valle. Que se revise la nueva metodología y que nuestra clase política contribuya a lograr ese objetivo es el pedido del cabildante. También a los líderes políticos del orden nacional, a nuestros senadores amigos, a nuestros representantes, para que desde el orden nacional hagan también esos debates y que el CISBEN número 4 que hoy se está aplicando llegue a las regiones y conozcan verdaderamente desde aquí, desde la municipalidad, qué es lo que está sucediendo y cómo se están viendo afectados los ciudadanos.